En el año 2019 fue precisamente un gobierno socialista con Pedro Sánchez a la cabeza quien tradujo en una propuesta de presupuesto la eliminación del copago. Lamentablemente no se aprobó el trámite presupuestario porque votaron en contra el Partido Popular, votó en contra Ciudadanos, votaron en contra los partidos independentistas, votó en contra Foro Asturias y votó en contra Coalición Canaria. Al no tramitarse ese presupuesto el gobierno de Canarias anterior, poco antes de unas elecciones, no sé si eran 15 días antes, aprueba una subvención finalista 31 de diciembre de 2019 para los pensionistas canarios. Y por tanto, en estos momentos lo que tenemos es una investidura que está a las puertas de la solución definitiva que probablemente se dé el día 7. En esa propuesta, hoy lo ha dicho Pedro Sánchez, se eliminará el copago. Y por tanto, la buena noticia para los canarios y canarias es que el copago va a desaparecer porque el gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez, así lo va a establecer, porque lo ha dicho además en el día de hoy. Entre tanto, ¿qué hace el gobierno de Canarias? Hacer las cosas bien. Porque estamos hablando de una subvención que acababa el 31 de diciembre, por tanto, hoy estaríamos como estamos, pagando a los pensionistas parte de esos medicamentos. Pero el Consejo de Gobierno, posterior a la investidura de Canarias, tomará la decisión para que, entre tanto, busquemos la fórmula administrativa correcta para que los pensionistas no paguen absolutamente nada de esos medicamentos, los que estén por debajo de los 18.000 euros. Si no hubiera investidura, también tomaríamos una decisión en ese Consejo de Gobierno para garantizar ese derecho de los pensionistas. Con lo que creo que dejo claro cuál es el posicionamiento que además también ayer declaró con claridad la consejera de Sanidad.